que hay de nuevo viciados alcanzar la cima no es lo único que importa celeste es un videojuego perteneciente al género de plataformas 2d creado por los desarrolladores de videojuegos canadienses matt torson y noel berry un juego que surgió de un encuentro en una game jam y que más tarde se desarrolló extensamente un equipo totalmente independiente logró que este juego indie se colara entre los nominados a los game awards 2018 puede surgirte la duda de que un juego indie compita con los triples a pero una vez que lo juegues entiendes por qué se merece estar ahí madeleine es una chica que llega a la montaña celeste con un objetivo claro alcanzar la meta cueste lo que cueste dicen que la montaña es capaz de hacerte ver y sentir lo que realmente tienes dentro de ti y la señora del principio se lo deja bien claro eso sí eso sí madeleine persistente como ella misma decide seguir para afrontar lo que más miedo le da en esta vida ella misma una historia de superación personal de afrontar de aceptar y una historia relacionada con la ansiedad la depresión y el miedo que te vincula con el personaje y con la que yo me sentí muy identificado una historia que te presenta varios personajes y que más allá de su aspecto tradicional tiene un trasfondo muy profundo y emocional el juego se presenta en dos dimensiones pixeladas que pueden parecer simples pero que destacan por el mismo y cuidado de los escenarios y personajes no amigo o amiga este juego aunque parezca colorido y feliz te va a hacer sudar la gota gorda al más puro estilo metroidvania plataformero tiene un nivel de dificultad bastante alto que llegará a desesperarte pero apoyado en la convicción de la protagonista tu motivación se verá aumentada cada vez que estés más cerca de la cima como dijo aquel montañero famoso no superamos las montañas nos superamos a nosotros mismos prepárate para sufrir pero sobre todo no dudes en que conseguirás tu objetivo sea cual sea no quiero olvidar la banda sonora que combina una mezcla de sonidos 8 bits con piano y base slow fight que son una delicia y que dan una experiencia personal única en este juego sabiamente se introducen las melodías que nos hacen sentir emociones cual ansiedad o aceleran nuestro corazón por la urgencia de la situación un excelente trabajo de lena rain que merece ser escuchado a pesar de no estar jugando y llega el momento de puntuar este juego que se lleva 82 puntazos creo que no cabe duda de que este juego se lleva el sello de viciados de la frontera esperamos que algún día consigas llegar a la cima de tu montaña y este pueda ser un buen entrenamiento hasta la próxima viciados no olvides darnos like si te ha gustado seguirnos o suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos